Les presentamos las noticias de hoy miércoles 7 de agosto PNC y Ministerio Público desarrollan 10 allanamientos en Puerto Barrios y Zabal Autoridades buscan fortalecer investigaciones en seguimiento a diferentes hechos dilectivos El Ministerio Público también lleva a cabo diligencias en un inmueble ubicado en la zona 24 de la ciudad de Guatemala Con relación a la muerte violenta de mujeres Sofocan incendios de una vivienda en la colonia Maya, zona 18, capitalina Bomberos informan que los daños materiales ascienden a más de 100.000 quetzales El cuerpo de bomberos voluntarios efectúan maniobras para controlar y liquidar llamas de incendio En una vivienda ubicada en la colonia Maya de la zona 18 de la ciudad de Guatemala Socorristas reportan que solo hubo personas heridas Reportan desprendimiento de carga en el kilómetro 148 de la ruta CA2 Brigadas de Provial alternan el paso vehicular en el kilómetro 148 en San Antonio Xuchitepeque La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial Informa que el desprendimiento de carga obstruye la vía con dirección al occidente Hondureño capturado por ser presunto distribuidor de droga En el sector la cadena Aldea San Luis San Sebastián Retaguleo fue detenido El hondureño Dimas de 27 años Por ser presunto distribuidor de droga se le incautaron 3 envoltorios con marihuana Dos recipientes de plástico con cocaína y una piegra de crack La captura se realizó derribado de operativos de seguridad ciudadana Que realiza la comisaría en ese sector Breves policiales En la aldea Los Andes Morales y Zaval fue detenida Daniela de 27 años por portar inlegalmente una pistola con la cual se presume realizaba disparos al aire Mientras que en la aldea Ojo de Agua Nueva Santa Rosa Santa Rosa Vecinos denunciaron a Marlon de 25 años de realizar robos en el sector Al ser identificado se le incautó un revólver que portaba inlegalmente Investigadores de la Dispanda reportan que en el preventivo para mujeres de San Marcos Ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango Notificaron de una nueva orden de captura a la privada de libertad Sandra Anleo Cujulún de 52 años Por el delito de extorsión En Barberena Santa Rosa fue recuperado el vehículo con placas particulares P720GTH marca BMW Que fue robado el 9 de Julio en la zona 6 de Misco Candidato opositor venezolano anuncia que asistirá al Tribunal Supremo El candidato de la oposición de Venezuela Edmundo González Urrutia Explica que si acude al Tribunal Supremo de Justicia Se pondrá en peligro su libertad Y la voluntad del pueblo venezolano Abogado del Mayo Zambada Afirma que Capo será trasladado de Texas a Nueva York El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada Cofundador del cartel de Sinaloa Que fue arrestado por autoridades en suelo estadounidense Hace poco más de una semana Será trasladado desde Texas a Nueva York Para ser juzgado confirmó por la noche a Efe Su abogado Frank Pérez Para más información visita nuestra página IsavalenteTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para Isavalente TV y Radio Facebook ¡Suscríbete al canal!